Muy sola sobre la mesa, botella y jarro están allí Con gestos desconsolados un jarro entero serví Y el jarro que estaba al borde de un trago me lo bebí Muy sola sobre la mesa, botella y jarro están allí Con gestos desconsolados un jarro entero serví Y el jarro que estaba al borde de un trago me lo bebí Y mis ojos lloran y mi pecho arde Y veo tus ojos y adentro tu corazón Y mis ojos lloran y mi pecho arde Y veo tus ojos y adentro tu corazón Muy sola sobre la mesa, botella y jarro están allí Con gestos desconsolados un jarro entero serví Y el jarro que estaba al borde de un trago me lo bebí Y mis ojos lloran y mi pecho arde Y veo tus ojos y adentro tu corazón Y mis ojos lloran y mi pecho arde Y veo tus ojos y adentro tu corazón Muy sola sobre la mesa, botella y jarro están allí Muy sola sobre la mesa, botella y jarro están allí Y el jarro que estaba al borde de un trago me lo bebí Y mis ojos lloran y mi pecho arde Y el jarro que estaba al borde de un trago me lo bebí Y lo puse ara en la mesa, botella y mi pecho arde 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 Y el jarro que estaba al borde de un trago me lo bebí Lo puse contra mi oreja y el perrito canta, 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 canta.